¿Qué reclamamos aquí en esta movilización? Bueno, reclamamos libertad, democracia, derechos humanos, lo que queremos para nuestro país, lo queremos naturalmente para Cuba también, que bastante tiempo llevan sufriendo la dictadura. ¿Se está sintiendo respaldado el país por el resto de países e instituciones internacionales? Yo creo que no tanto como debiera, o sea, yo creo que Europa debería tener una postura mucho más proactiva contra la dictadura cubana y a favor de los demócratas cubanos. Tienen una postura excesivamente tibia, a mi parecer. ¿Y partidos políticos como Podemos, que dicen abogar por la libertad y por los derechos del pueblo? ¿Qué postura están teniendo ante esta situación? Bueno, esa es una de las razones por las que yo estoy aquí, porque aparte de apoyar a los hermanos cubanos, también tenemos que empezar a prevenirnos de aquellos que quieren traer lo que hay en Cuba aquí. ¿Crees que lo que está ocurriendo en Cuba podría ser un referente para lo que podría pasar en cierto tiempo en España? Si hubiera, si triunfaran los proyectos maravillosos que tienen algunas y los proyectos no menos maravillosos que tienen otros, sí, probablemente podríamos encontrarnos con algo parecido, pero no creo que llegue a pasar porque no vamos a dejar que pase. ¿Qué debemos hacer para evitar los nervios? Bueno, para eso está la democracia, para eso están los votos, para eso está la acción política, y yo creo que hay que educar políticamente a los jóvenes para que huyan de esa trampa mortal de la libertad que es el comunismo. Mensaje muy importante el que quieres trasladar para todos los jóvenes, ¿no? Sí, yo, bueno, como he sido profesor toda mi vida, pues ¿quiénes son los jóvenes? Más que nada, y creo que hay que alejarles de ese espejismo siniestro que es el comunismo. ¿Qué mensaje entonces le trasladas a través de 7NN? Que apoyen a los demócratas cubanos y que no permitan que una democracia parecida a la cubana se implante aquí en España.